Bien, ahora tenemos que conocer los datos del INDEC en este último estudio. La inflación no tiene freno justamente porque según la primera medición del año 2023 fue el 6% según este informe del INDEC y de esta manera el acumulado de los últimos 12 meses alcanzó el 98,8%. El rubro que más aumentó fue recreación y cultura con un avance del 9%. En ese orden también fueron los segmentos vinculados a los precios regulados, por ejemplo, viviendas, agua, electricidad, gas, otros combustibles también y por último comunicaciones. Estos registraron una suba del 8% en los diferentes casos. La categoría alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza del 6,8% por encima de la inflación promedio. De esta forma, el índice del primer mes del año quedó 0,9 puntos porcentuales por encima de los porcentajes mensuales registrados por el INDEC, pero en diciembre del año pasado. La inflación del NEA fue la más baja a nivel nacional con el 5,6% y de esta manera la interanual superó los 100 puntos. Es una diferencia, sí, del 0,8 puntos respecto a diciembre, pero del año 2022. Además, recordemos que el NEA dejó de ser la región con los números más altos, pero si lo comparamos con el mes anterior. Con respecto al mismo mes, pero del año 2022, la región compuesta por Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, acumula así una inflación del 100%. De esta manera, reiteramos, son los datos que nos deja esta primera medición del año 2023, según el INDEC.